La carne de avestruz es una excelente opción para llevar una vida más saludable, tiene un bajo contenido de colesterol, grasa y calorías, y es el único alimento que contiene un alto número de omegas, elemento principal para tener una buena salud. Productores en Jalisco que se dedican a la cría, engorda y comercialización de estas aves comentan que su alimentación es orgánica, compuesta de soya, sorbo, salvado, maíz y alfalfa, con lo que se garantiza una calidad suprema de todos los cortes que manejan, logrando obtener más de 35 kilos de carne aprovechable por cada animal. Mundo Avestruz es un negocio familiar que actualmente cuenta con 80 sementales y con un único punto de venta, donde ofrecen a los comensales platillos con base en la carne de esta ave roja, pero con características de blanca. Otra de las ventajas que tiene el avestruz es que se puede aprovechar todo de él, la carne, huevo, las plumas y la grasa, para realizar sus productos, como nuggets, chorizo, barbacoa, arrachera, filete marinado, entre otros, así como ungüentos, plumeros y jabones. El representante de Mundo Avestruz comentó que después de realizar estudios y análisis sobre las bondades de este animal, es como se adentraron a esta actividad y ahora cuentan con un negocio donde aprovechan todas las partes del avestruz, ayudando a tener una vida más saludable para quienes la consumen.